1, 3, espérate wey, espérate pinche niño loco que les ha dicho que se deben de pelear dense la mano como buenos amigos, órale un abrazo como buenos amigos un beso como buenos amigos el primero que se del beso gana a la peca de 13 no, no es cierto, el primero que vaya corriendo y me traiga lo que yo le pida, gana tu lo que yo te pida lo pones aquí, tu lo pones el primero de los dos que vaya corriendo y me traiga dos zapatos, órale dos zapatos se lleva a los 300 pesos rápido dos zapatos corriendo, ve por dos pinches zapatos dos zapatos a la una dos zapatos a las dos dos zapatos a las dos y media dos zapatos ay pinche niño, acá hay corta dos zapatos a las dos y cuarto acá amiga, acá ponlos donde te dije ponlos donde te dije ay ponlos tú mamón no mames pedí zapatos, no llaveros esta mamada que señora a ver o mira este me trajo unos elevadores di un puto patadón de estos que sube tu caca al segundo piso el primero de los dos que vaya corriendo y me traiga dos suéteres rápido dos suéteres a la una dos suéteres a las dos dos suéteres dos suéteres dos ponlos en tu lugar ponlos en tu lugar dos suéteres a la una dos suéteres a las dos dos suéteres a las dos y media yo por eso pregunté que se lo sacudía mira me trago la de cubierta de borrega Una jerga de piso Una chamarra nuevecita No tiene ni una biche la bala, ¿verdad señora? ¿Y esta madre qué es? El primero de los dos que vaya a correr que me traiga Una llave a la chingada, una llave rápido, una llave Una llave, una llave a la una Una llave a las dos Ay pendejo que no debo tirar basura, ¿verdad? Ah, eso es payaso, no pendejo Una llave pero de agua, hijo Oh, pues ya tengo seis chingados El que me traiga Un teléfono a la chingada, una llave Un teléfono, un teléfono, una Un teléfono a las dos Un teléfono a las dos y media Un teléfono a las dos y cuarto Un teléfono Pero bueno, no me vayan a traer sus mamadas Ay, la pinche niña me trajo uno bien perro Ah, si prende Ay, güey, carácter ¿De quién es este teléfono? Mi diálogo bueno, no es su mamá la ruta Pinche viejo De seguro es el de azul Porque es el de la foto, ¿verdad? Mira, este es distaperrón, señor Mire, está con carcasa y todo ¿De quién es este? ¿De quién es este? Levanten la mano ¿De quién es? Señora, ¿es suyo? ¿Es suyo? ¿Es suyo, jefa? ¿Es soltera o casada? Casada Le doy doscientos y me deja revisar su guad A huevo, yo también soy como madabundes Madro relaciones ¿Sí? A ver Vamos a... ¡Y la italia es bloqueada! ¡A huevo! Pinche señora no sabe ni qué puto A la crán se ha hecho encima A ver Aquí está el guad A huevo Y dice No voy a meter el pinche viejo Ay, señora, señora ¿Quién es Josué? Y dice Ahí te va un kilo de bistec Y un hueso pa'l perro Y usted le dice Me gustó lo de la mañana Y él le dice Ay, no veo tu fundillo Y la señora se queda viendo Mírenme esa pendejo Me estás quemando No es cierto, señor No es Josué Se llama Martín No es cierto, señor Mira Esto va a ser fácil, mijos Tú me trajiste este teléfono, chaparra Agarra el teléfono Déjalo bloqueo Puta madre no nos quiere bloquear Agarra las llaves No las vayan a perder ¿Cómo entran a la chingada casa? Agarra el teléfono Vénganse pa'cá Pa'cá Uno ahí en la puerta Y otro acá Se van a pegar a la puerta Cuando yo cuente tres Oigan bien lo que voy a decir Cuando cuente tres Van a correr Van a entregar Todo lo que me trajeron El primero que llegue Y venga y me choque Mi mano derecha Se lleva El dinero A la cuenta de tres Dice Una Dos Achú Dije achú, güey Dije achú ¿Dónde vas? Mira la niña No se mueve bien Todo Vente por tu regalo Córrele Ya te chingas Ya se movió ¿Puede que se sale? Uno, dos, tres Córrele Rápido 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 Entregar todo Entregar todo El primero que entreguen todo Venga corriendo Le doy regalo Rápido Rápido El primero que entreguen todo Venga corriendo Rápido Rápido Entrégalo tú Pinche chamán Córrele Miga Avientalo a la chingada Rápido Avientalo Putos llaveros Rápido Rápido Correle Ay pinche cuñales ¿Por qué le ayuda? El que me choque La mano derecha Rápido Rápido El que me choque La mano derecha La mano derecha Pregúntele a su papá ¿Cuál es la derecha? Rápido Pregúntale a su papá ¿Cuál es la derecha? Córrele Rápido Rápido La mano derecha Rápido Rápido La mano derecha Que me la choque Cinco Cuatro Ay miga ya te ganaron Chingada madre Párate acá Tú acá Tú ya perdiste Al que le aplaudan más Se llega Señora Señorita Presidenta Canal 5 Al servicio Ah ya te lo trajeron Y por qué no me lo dices Ah nada más Era en cien Ay Dios bendijo Ay Chica Nada más Cómo cien Pásame mi bolsa De mis toros Bendito Dios Yo en mi casa En mi casa no tengo No tengo necesidad No tengo necesidad Piensa ¿Qué cerré? Para ser payaso Mínimo La prepa Yo no la acabé Porque no llevo La varilla Ni el cemento Pero ahí va Mínimo Ay que la proga más Se lleva Los cien barros Ok Si tú quieres Que gane la niña Regálale el aplauso Si tú quieres Que gane el niño Regálale el aplauso Ay da Ay da Ay da Ay da Ay da Gracias señor No trae más Ida Sobres Regálale el aplauso Al señor Que regaló Doscientos pesos Para que En primer lugar Señor Mira vamos a hacerlo así Primer lugar Doscientos Segundo lugar Cien Tú ya perdiste Ay da La señora me va Toma Mínimo Ahorita que pida yo A ver si me gana A mí también Dos y dos Agüesa Señora No trae más Ya se va a morir ¿Para qué chingar Se lo lleva Déjame No es cierto No es cierto Señora A mí me gustan Mayores Esas que cobran Pensiones No ya no le voy a decir Nada a la jefa Porque qué dijo El presidente Si llego A la presidencia Los abuelos Van a valer El doble La jefa Ya huele a negocio Verá No pero a los hombres No se engañó El preciso ¿Qué dijo? Si llego A la presidencia Va a crecer La morena Yo no veo Ningún puto crecimiento Mira De parte De la señora Mija Doscientos Para ti Doscientos Para ti El aplauso Para ellos Vende la plaza Mija Mija Vende corriendo Y mira Señora Dame el gasto Dime el gasto Le digo yo Traga Ella me va a decir Tengas a tu madre Mira Estás en lo cierto Los payasos de rodeo No tenemos un sueldo No tenemos un seguro Bueno seguro Un putazo de un toro Pero nada más Yo no tengo un sueldo Aquí Aquí tú eres mi patrón Si te gusta mi trabajo Me regalas una moneda Si no Que Dios te acompañe Y a mí que no me olvide Pero mira Si te voy a ser muy sincero La cooperación Es por persona No por familia Si Porque luego paso Y me dices Ay Ya te dio mi comadre Que tu comadre También le da a su compadre Y si no traes dinero No te hagas el enojado No te hagas el dormido O no me ignores Dime Payaso No traigo dinero Te la debo Después te doy Yo me voy a ir contento A México Sabiendo que en Puebla Me deben dinero Pero mira Voy a ver con qué gente cuento Voy a ver qué gente Me dice Payaso La verdad no me hiciste reír Tampoco llorar Pero por lo redés de tu trabajo Uno de a 500 Te voy a regalar Y si me regalas 500 pesos Mira Te lo juro Que no me vuelves a ver aquí Hasta el otro año Soy payaso No pendejo Pero mira Gente bonita Antes de irme Me voy a despedir Acabamos de pasar El día de reyes magos Regálale un aplauso A todos los niños Y regálatelo a ti Porque tú sabes Por qué te lo estoy diciendo En hacer feliz A tus niños Y me voy a despedir Con esta reflexión Que pasó apenas El 6 de enero Allá en En México Esto es un hecho verífico Lo pueden verificar Esto es una reflexión Para ti papá Refiere A una familia Que se fueron de vacaciones Y esta familia Era papá Mamá Y dos pequeños Uno de 6 Y uno de 8 Se fueron De vacaciones A un bañario A dar una vuelta No sé Pero al regresar De ese viaje La imprudencia De una persona Alcoholizada Los impactó De frente En el accidente Se murió Mamá Y papá Quedando Los dos niños Huérfanos El niño De 8 años Se prometió A sí mismo Que iba a trabajar Y a su hermanito No le iba a faltar El alimento En casa Y así lo hizo El niño Vendió chicles Limpió parabrisas Cantó en los camiones Tiró basuras Con tal de diario De llevarle Un taco A su hermanito Una tarde Como cualquiera El niño No juntó Ni un peso Y al ir caminando A su casa Pensando Cómo iba a darle De comer A su hermano El corazón De una persona Desalmada Le dijo Hey Chamaco Ven para acá Te quieres ganar 500 pesos El niño Con darle De llevarle De comer A su hermano Dijo Sí Sí ¿Qué tengo que hacer? Esta persona De mal corazón Sacó una botella Llena de gasolina Y le dijo Si te la tomas De un solo trago Te voy a dar Los 500 pesos El niño Por llevarle De comer A su hermano De un solo trago Se tomó la gasolina Y le dieron Sus 500 pesos Si no le importó Se fue corriendo A su casa Lleno de felicidad Porque llevaba El dinero Para que su hermano Comiera Y iba corriendo Y iba corriendo Unas calles Antes se marió Pero no le importó Porque llevaba El alimento Para su hermano Llegando a su casa El niño Cayó al piso No se murió Solo se le acabó La gasolina Mira la abuelita Ya estaba chillando Ay chico Mi madre abuelita Mira Voy a ver Que persona Me dice payaso Yo te persino Tu morralito Y me regala Un billete Pero regálame Un billete Que te sobre No que te falte ¿Habrá alguna persona Que pueda persinarme Mi morralito Regalándome un billete Que no afecte su economía? Levánteme su mano Era el señor de acá ¡Mira de puerta papá! Aquí está este dorado Negrito de Tewi Aquí está Inspector de Calavera Le busca de un lado Es el negrito de Tewi Anda sufriendo Revolucidos Espectaculares Negrito de Tewi Lo trae controlado Lo trae controladísimo Me llama Dorado Inspector de Calavera Y sigue la moto Y llama Dorado Lo trae controlado Es el negrito De Tewi Y le va a quedar De plástico Ahí le va a caer Chulada muchachos Inspector De Calavera Así va a pisar la tierra Así va a pisar el triunfo Negrito de Tewi Esta noche Y así se va Que nos va a pisar el ladrillo Y así se llama Durasto El charro de Amatitlán Bien cinchado Y aquí sigue el Durasto Le van a caer las de plástico Le van a caer las de plástico Es el charro de Amatitlán Y aquí se va a pisar las de plástico Y aquí se va a pisar las de plástico Y aquí se va a pisar las de plástico Cayó bien el amarillo Eso Hay que jalarle rápido Hay que jalarle rápido Por ahí Caporanes Un charro de Amatitlán Por ahí Caporanes Rapidísimo Así se va a caer el charro Cuidado mi charro De Amatitlán Coalla Monta De Dante Así se va Y así se va El charro de La última jugada Cuidado de Amatitlán Cuidado de Amatitlán Cuidado de Amatitlán Viene con un rezarro La venta La cena Está bajando Salento No está haciendo pedazos No está haciendo pedazos Eso es Durasto Ahí se para informar Cuando parecía que Malo se robaba O hay la bomba dramática Eso va a caer el brazo Así se va a caer el brazo Y le va a caer el brazo Y le va a caer el brazo Y le va a caer el brazo De Barbaro Es la última No se vaya mi público Hay que calificar Y así se va De Barbaro El inspector de San Francisco De Asís Rapidísimo Por allá Para calificar Y por allá Mi presidenta Váyame Checando los premios Véngase de este lado Para checar también Quién será el primero Segundo y tercer lugar No se vaya mi público Échenos la mano A calificar Por favorcito Con su aplauso ¿Dónde están los amigos De Calavera De Cogutla Y de San Francisco De Asís Véngase por ahí Mi payasito Véngase por ahí Amigo de las cartas Para echarme la mano Con los aplausos Para que no haya detalles Y califiquemos bien Señoras y señores Inspector de Calavera Es el tercer finalista Venga el aplauso Un paso al frente Cogutla Si ustedes creen Que el Durazno Y Charo de Matitlán Es el tercer finalista Venga el aplauso Un paso al frente San Francisco de Asís Si ustedes creen Que el inspector De San Francisco De Asís Nuevo Talento Y Durazno Es el tercer finalista Venga el aplauso Si te voy a equivocarme Las cosas son Como deben de ser Tercer finalista Cuagutla Durazno Charo de Matitlán Venga el aplauso Y nos vamos por allá Muchachos Vamos a ver por ahí Hay que checar detalles Otra vez por allá Bien los aplausos Bien los aplausos Por allá Aplausos Para el inspector De Calavera Aplausos Para el inspector De Cuagutla Aplausos Para el de San Francisco Con Asís Si te voy a equivocarnos Por allá Nos vamos con el de enmedio Para ir Últimos aplausos Vamos a checar Cuagutla Y San Francisco El aplausos El aplauso para Cuagutla El aplausos Venga el aplauso fuerte Orden El primero Vamos a ver Le pido a mi público Puros aplausos Para definir bien Por allá Mi presidenta Mi payasito Hay que checar Para ir bien Oleja Primero finalista Segunda sección Venga fuerte El aplauso San Vicente Ferrer Venga fuerte El aplauso Cuagutla Venga fuerte El aplauso Primer lugar Por acá Dicen Vamos a ver Por allá Primer lugar Segunda sección Segundo lugar Cuagutla Y tercer lugar San Vicente Ferrer Estamos de acuerdo Venga el aplauso Bonito Nos vamos Pásenle por su premio Por allá Primer Diez mil pesotes Primer lugar Segundo lugar Seis mil Y cuatro mil Tercer lugar San Vicente Venga el aplauso Echenle la diana Venga el aplauso Que se escuche Pero aparte Va a haber El regalo Para todos los inspectores